y hoy estás de suerte porque tengo este tutorial nuevo y para empezar marco las proporciones de cada letra y el tamaño parto por la mitad cada letra para darle el volumen añadiendo algunos detalles como estos que son unos triangulitos terminando las puntas y una vez tengo todas las letras marcadas vamos dándole sombra por ejemplo yo le da este fondo y ahora empieza a darle los contrastes más oscuros en esta ocasión como viene la luz de arriba a la derecha pues le voy dando las partes oscuras y aquí le voy dando ya algunos reflejos para ir dándole volumen en las partes que va a contraluz va la parte más oscura como el negro y luego puede ir degradándole con unos grises bastante oscuros para darle algo de claridad no luz en las partes que van rectas puede dar simplemente el grío oscuro y luego le voy dando con unos grises más claros para darle algunos tipos de reflejos en las partes de curva tenemos que tener cuidado de dónde tenemos que darle e igual que las partes pequeñas tenemos que ir recortando o dándole las sombras proyectadas y ahora hemos pasado a la zona más clara así que vamos a dar en las partes donde va a tener más luz una luz directa donde le doy con un gris claro ahora seguimos avanzando los colores y poco a poco vamos consiguiendo un resultado óptimo y si quiere que estoy utilizando muchos colores no es así son cinco grises y blanco y negro y empezamos con los amarillos los amarillos los estoy utilizando para hacer un cambio de color y a la misma vez una iluminación donde estoy jugando con dos diferentes uno más claro otro más oscuro y ahora estoy dando con el blanco para hacer ya los reflejos y los detalles más iluminados estoy dándole en la parte de arriba de las letras para crear el máximo de volumen y destello si vemos que hemos ensuciado la otra parte podemos darle de nuevo con el color que estaba como negro o un gris oscuro y un truco para saber dónde tiene que ir la luz o la sombra es por ejemplo derecha y arriba luz izquierda abajo sombra en esta ocasión yo estoy utilizando la boquilla pro caps es como la skinny pero es de punto negro y esto la verdad que aparte hacer un difuminado bastante limpio me ayuda a hacer trazos muy finos para hacer este reflejo he puesto la boquilla mirando hacia arriba para no ensuciar la parte baja así logro manchar la parte de arriba pero intento evitar que me manche abajo y para no liarnos nuestras letras lo que podemos ir haciendo mirar la que tenemos al lado así siempre tendremos la misma línea y vendrá la luz del mismo sitio y este tipo de reflejos que le estoy dando en la parte de en medio es como si fuera la parte más elevada de la letra por eso tiene esto y crea un efecto metalizado y como te puedes fijar en ambos sitios le estoy dando la luz de la misma dirección en esta ocasión en la parte alta y cuando va curvando hacia abajo se va perdiendo los reflejos y para sorprenderte un poco más quiero decirte que esta es mi primera letra de lettering por eso quiero deciros que cualquiera puede aprender a hacerla bueno yo por lo menos te doy mis primeros pasos que yo he ido dando para que te sea más fácil a ti también si quieres dar también algún consejo para compartir con todos los escritores pues agradece al final o es inventar o coger referencias de otro artista yo he estado durante horas estudiando diferentes artistas que hacen lettering para sacar mi propio abecedario mi propio abecedario y mi propio estilo de letra y por fin he terminado ya las letras después de numerosas horas ya tenemos las letras lista si te ha gustado el resultado y quieres más tutoriales con spray de este tipo suscríbete y no te olvides de comentar algo para apoyar este canal